Por estos días no solamente en Grecia están puestos los ojos de los líderes de la Eurozona o del Fondo Monetario Internacional, también están puestos en otros países como Italia. Pero bueno, paso a paso vamos a empezar a hablar de lo que ha sido por estos días la crisis en Grecia y cómo va a seguir su próximo gobierno. La señora Telma Luzani, nuestra especialista de Visión 7 Internacional, está con nosotros. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Telma? Sí, en pocas horas está asumiendo el nuevo, un primer ministro interino, podemos decir, Lucas Papademos, justamente después de un acuerdo con el presidente, con el primer ministro Papandreou que inmediatamente va a renunciar y con el líder de la oposición conservadora, han decidido, digamos, que esta es la figura que podría llevar hasta el 19 de febrero, que va a ser el día de las elecciones, a Grecia a buen puerto. Esto, buen puerto, ¿qué significa? Significa, de alguna manera, aceptar el ajuste que tanto el FMI como el Banco Central Europeo como el Consejo de Europa imponen a Grecia. Y bueno, para que nos hable mucho más del tema y mucho mejor, estamos acá con el embajador de Grecia en Argentina. Bienvenido, compañera. Muchas gracias. Micael Cristides. Cristides. Cristides, perfecto. Bueno, bienvenido embajador. La primera pregunta, sí, va a ser justamente en torno de estas nuevas medidas, porque yo estaba leyendo una entrevista que le habían hecho al premio Nobel Stiglitz, que Joseph Stiglitz, él no es muy partidario de hacer estos ajustes que justamente Grecia va a hacer, porque dice que esto es pagarle a los bancos, en este caso los bancos franceses y alemanes, que es con quien Grecia tiene su mayor parte de la deuda, pero que es un sacrificio enorme para el pueblo griego. ¿Usted qué opina respecto de esta medida que se va a tomar? Bueno, que tiene mucha razón. Sí, es un cargo muy, muy difícil. Son días, meses, puede ser años, muy difíciles por el pueblo griego, porque tenemos que empezar de un punto para cambiar todo en la vida pública, económica de Grecia. Y uno empieza con los recortes de salarios, de jubilaciones, de muchas cosas, pero también tenemos que manejar un programa de desarrollo que es muy, muy importante, y todo esto lo hacemos con la ayuda de nuestros partners en la Eurozona, que es la diferencia, por ejemplo, entre la crisis argentina de 10 años antes y la crisis griega, y no solamente griega, una crisis europea, una crisis de la Eurozona que vivimos hoy. La diferencia es más o menos, nosotros también recibíamos megacanjes y ayudas y créditos, pero esos créditos justamente se vehiculizaban para salvar a los bancos, repito, y no para desarrollar el país económicamente. Los bancos juegan un rol muy importante en la economía, y si no tenemos bancos que pueden manejar, trabajar, no podemos pensar a un desarrollo. ¿Quién va a prestar los capitales necesarios a privados inversores o a privados emprenditores que quieren producir más y así crear mucho más trabajo, empleo y todo esto? Hay posibilidades, claro, porque, claro, no, el drama, digamos, es que justamente estos planes en general, no sé cuál es el proyecto de Grecia exactamente, pero tengo entendido que es echar, por ejemplo, alrededor de 300.000 empleados públicos, y según estaba leyendo yo una estadística, hay justamente entre los jóvenes griegos, como en casi todo el mundo, son la mayor cantidad de desocupados, supera el 40% de desocupados los jóvenes, que son los que hoy están en la calle justamente pidiendo otras cosas, ¿no? Naturalmente, esto es la preocupación más grande, porque muchos jóvenes y muchos jóvenes cualificados dejan Grecia, y esta es una tendencia que queremos mucho reversar. Pero son los meses, puede ser los dos años más difíciles para afrontar la crisis en Grecia, y ahora tenemos que hacer recortes en el número de los empleados públicos, porque esto es un problema básico del sistema de la economía griega hasta ahora, hasta ayer, es un sector público demasiado, muy grande. Es el sector público que ayudó a la caída de la economía griega, porque fue muy inflexible, muy pesado, muy, muy grande. Sí, una cosa que me llama la atención también es que Goldman Sachs, que es, digamos, una de las empresas y consultoras norteamericanas, fue la que ayudó también al desastre griego, porque ayudaba al gobierno anterior, que era un gobierno conservador, a dibujar, digamos, decimos nosotros, a dibujar las cifras, es decir, a mentirle de alguna manera a Bruselas. Me llama la atención que ahora sea un partido, otra vez, el partido conservador, que esté, digamos, opinando cuando fue prácticamente el partido que llevó al desastre a Grecia. Creo que por este desastre en Grecia tienen responsabilidades muchos gobiernos griegos, no solamente de un partido, porque hicimos muchas cosas en un modo muy, muy, no sé, diferente de qué sería ser. Pero sabemos, sabemos la situación en la cual estamos y sabemos que tenemos que pagar un precio muy, muy alto. Pero no hay alternativa, tenemos que trabajar para pasar este momento muy, muy difícil. La pregunta mía va prácticamente a lo que es el pueblo griego en sí, porque uno generalmente está acostumbrado a ver las imágenes de los medios internacionales y que ve, ve la capital nada más, y las protestas y los piquetes y que se lanzan piedras y que los gases lacrimos, pero ¿qué pasa con el resto de los habitantes de Grecia? Le digo esto porque conozco argentinos que están fascinados y vuelven a Grecia, no porque tienen antepasados en Grecia, vuelven a Grecia porque dicen que el pueblo griego tiene un espíritu muy particular, que en verano uno disfruta de esos encuentros en esos lugares al aire libre, donde es buen teatro, se escuchan canciones, que son muy alegres. Y esto ha deteriorado, exactamente, ha deteriorado ese espíritu. No, no. Y permíteme decir que esto, todo esto que muestran los medios internacionales, no es en realidad esto que pasa en Grecia cada día. Los medios internacionales muestran a los jóvenes encapuchados que lanzan las piedras, pero el pueblo griego no es este. El pueblo griego sí sufre y demuestra en las calles, pero muy, muy pacíficamente. No es un caso que el turismo en Grecia por este año aumentó casi 22%. El número de los visitantes extranjeros en Grecia aumentó este año. Ahora, no, no, mantenemos todo este espíritu, naturalmente con mucho más miedo o inseguridad, incertidud por el hoy, el mañana, la mañana. Pero tenemos fiducia que con la ayuda de nuestros partners podemos salir de esta crisis porque es una crisis, como lo dijo, europea. Sí, Grecia es el miembro más débil, la economía más pequeña en esta catena, pero el problema es europeo también. Y ahora tenemos que tomar decisiones y medidas juntos. El éxito de Grecia va a ser el éxito de la Unión Europea. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué habíamos construido una unión monetaria sin una unión verdaderamente económica? Y esto tenemos que cambiar, tenemos que encontrar medidas para manejar estos problemas. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Hace cuatro años que está acá en la Argentina, ¿verdad? Sí, sí. Y ya casi se termina el ciclo. Naturalmente, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en la TV Pública. Y yo me despido hasta dentro de un rato para la Avisión 7 Internacional. Los invito a todos, 22.30. Vamos a hablar del tema de Grecia, de Italia. De Grecia, seguramente. Y otros temas interesantes también. Micael Cristides, muchísimas gracias por haber estado en la TV Pública. Suerte a su regreso a su país, que seguramente, bueno, lo va a encontrar cambiado, ¿no? No la Grecia que dejó. Vamos a ver. No estoy tan seguro. Muchas gracias.